¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. Además, hay dos salidas de emergencia sobre cada ala, todas ellas señalizadas con la palabra salida. En caso de emergencia, sigan la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de ustedes. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. En addition, hay dos salidas de emergencia sobre cada ala, todas ellas marcadas con la palabra salida. En caso de emergencia, sigan la luz del plazo a la próxima salida, que puede estar detrás de ustedes. All exits have an inflatable slide. Los chalecos salvavidas están situados debajo del asiento. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura. Pasen la cinta alrededor de su cintura. Engánchenla en el cierre y tiren para ajustarla. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento encima del asiento. Si esto ocurriera, retiren su mascarilla de protección personal si la llevan. Tiren de la máscara de oxígeno. Colóquenla directamente sobre la nariz y la boca. Y respiren con normalidad. Ajusten siempre su máscara de oxígeno antes de colocarla de los niños u otras personas que necesiten ayuda. En el caso de la perdida de la presión de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde el panel sobre su silla. Si esto ocurre, por favor, retiran su mascarilla de face first if you are wearing one. Pongan la máscara de oxígeno firmemente, ponenla directamente sobre su nariz y boca, y respiran normalmente. Les recordamos que no está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. Nos recordamos que no está permitido fumar o cigarrillo de oxígeno. No está permitido fumar o cigarrillo de oxígeno. Por favor, limpieza sin agua. No está permitido fumar o cigarrillo de oxígeno. Donde por la cabina Este es un micrófono de oxígeno. V aeroncara de oxígeno. Tocantica de oxígeno es el arrastrado en el Informationen. V aeroncara de oxígeno. V aeroncara de oxígeno de oxígeno. V aeroncara de oxígeno es el aeroncara de oxígeno. No está permitido. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video